No lo puedo negar, aún te sigo amando Te sigo pensado, te sigo extrañando, esa es la verdad No lo puedo negar, aún te sigo amando Como el primer día, mis brazos te esperan con mucha ansiedad Hay que celebrar, por lo alto este reencuentro Fuera cicatrices, malas experiencias quedaron atrás Desde largo tiempo, que nos ausentamos No pudo ni el tiempo acabar con lo nuestro Es esta verdad Ya lo sabes que eres tú y todos Eres mi amor de mi vida, de mi corazón La montaña gris, de nuestras tristezas Ahora enverdecido, ya lo mejor está por venir Por ese amor, por donde caminamos Los canarios cantan y hacen más feliz Nuestro despertar Solas y marido, en todas direcciones Brilla más que nunca, igual nuestro amor Brillando amor está Brilla más que nunca, igual nuestro amor Brillando amor está Brilla más que nunca, igual nuestro amor Brillando amor está ¡Ajá! 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 ¡Ajá!